Con estas consignas, opositores al alcalde de Guayaquil, Jaime Nevot, se apostaron en los exteriores del aeropuerto de Cuenca para rechazar su presencia en la ciudad. Mientras tanto, exmilitantes de Sociapatriótica y otros dirigentes políticos lo escoltaban hasta la salida del terminal. Nevot llegó al austroecuatoriano para conformar la denominada agrupación de la unidad de oposición con miras a las elecciones del 2017. A la unidad de oposición a más el alcalde de Guayaquil, Jaime Nevot, se sumaron el prefecto de Azuay, Paul Carrasco, el líder de Avanza, Ramiro González, quien fuera aliado, presidente del IES y ministro de Industrias en el actual gobierno, el prefecto de Morona, Santiago, Marcelino Chumpi y el presidente de Suma, Guillermo Selly. A través de un acuerdo suscrito en Cuenca, se definió fortalecer un bloque legislativo de oposición en la próxima Asamblea Nacional. A derogar a partir de mayo de 2017 las enmiendas que pasaron a espaldas del pueblo ecuatoriano. Por su parte, el prefecto de Azuay hizo un llamado a todos los sectores políticos del país. Hagamos una tregua política, dos años, tres años. Necesitamos que el próximo gobierno, del que sea, tenga gobernabilidad. Ramiro González advirtió de las posibilidades de que se agrave la situación económica del país y se refiere a las decisiones tomadas en el IES. La inaceptable intromisión en la seguridad social ecuatoriana. Por el momento, aquí no se habló de candidaturas presidenciales, aunque existen expectativas. Ojalá concretemos en una candidatura presidencial de unidad nacional que resuelva, no que diga que va a resolver, que cumpla, no que prometa. Las protestas en contra de los participantes en la reunión continuaron hasta que concluyó esta cita. Romel Garzón, Gama Noticias.